¡Suscríbete! Te lo prometo, además, ¿eh? Confía en mí Y nada, pues, oye, pues Todos los jugadores con la euforia Hubo cánticos, hay que reconocerlo, hubo cánticos Un tanto... No de Cedric, ¿eh? No, de Cedric no, que conste que no Pero hubo cánticos recriminables en el palco Del ayuntamiento y también hubo algún Que otro mensaje en Twitter Que, pues, para ciertos aficionados, pues Se ha malinterpretado y se ha Tomado muy a malas, ¿vale? Vamos a concretar, porque exactamente Estamos hablando de esas declaraciones En Twitter, ¿vale? Esa red social Que cada uno dice lo que opina Y, pues, que suele ser un, vamos a decir Un nido de polémica, me atrevería a decir Básicamente, cuando se confirmó el ascenso Cedric me Adjuntó una foto De ese Ese edit que hizo el Racing en la que podía Vuelve el rey del norte El rey en el norte, en el norte En el norte, he dicho Has dicho del, bueno He dicho en el norte En el que también podía ascenso a la Liga Smart Bank Y salían ahí Romo señalando el camino y toda la plantilla Mencionaba esa foto Y decía Aplazamiento Victoria Y ascenso Putos suspensivos En ese orden Lo dejaba caer Cedricomuiki Haciendo un poco Creo que ya sabéis de qué va esto, ¿no? Haciendo un poco alusión a lo de Gareth Bale La famosa bandera Que era Gales Golf Y Madrid en ese orden Pues, esa parodia, vamos a decir Y que decía Aplazamiento Victoria Y ascenso En ese orden Y, oye, pues, ¿qué pasó? Pues que, evidentemente Los aficionados deportivistas ¿Qué hicieron, Daniel? ¿Le aplaudieron? Lógicamente no Lógicamente Se le echaron encima Se ha echado lo de, bueno De que no sabe ganar Y muchas cosas más Las cuales no son importantes El caso es que Por todo ese bate burrillo Bueno, también puso Cedric Algo que tampoco es tan polémico Puso toc, toc Abre la puerta Arroba la Liga Que ha llegado papá Ha llegado papá Bueno Bueno, oye Pero bueno Aparte de esto Ya pasó al día Siguiente Y Cedric Bueno, pues, vio todos esos comentarios De muchos oficinos del Deport Que le habían insultado Que le habían llamado mal ganador Y demás Y sacó un comunicado Sacó un comunicado Largo O sea, no es un comunicado De dos frases En el que, bueno Pues un poco Explicaba la situación Decía ¿No entendéis por qué Os estoy pinchando con el aplazamiento? Pues mira, por esto Y sacó el comunicado A ver, en realidad ha dicho Que su intención no era pinchar con el aplazamiento Si simplemente era como Una narrativa, ¿no? De los hechos Que había habido un aplazamiento Habíamos ganado Y a partir de entonces Decía que Ese fue el punto de inflexión De toda la plantilla Después de todo lo que habían sufrido Para conseguir el ascenso Pero Yo no creo que sea tan ingenuo de pinchar Voy a perder esto Y no creo que nadie MSM Claro, yo creo que Había jugado ahí un poco Con el doble sentido Pero, oye En el comunicado dice Esto era lo que yo quería transmitir Si lo has malinterpretado Culpa tuya Y lo he dejado ahí Bueno, no lo vamos a leer entero Pero básicamente está diciendo eso Que habían sufrido muchos Habían sufrido mucho Habían tenido muchísimas críticas Tenían muchas cosas guardadas Se les llamó cagones Que sufrieron muchos mensajes despectivos Y que bueno Que lo tenían todo dentro Cuando llegó el partido ganaron Y Además Eso se sumó a la buena racha del Racing A la mala del Depor Y básicamente pues Habla de ese salseo Que ha habido toda esta temporada Que dice que lo crearon ellos mismos Habla directamente Dice Rivalidad sana Con sus más y sus menos Pero siempre con un toque de salseo Futbolístico Ojo, eh Futbolístico Salseo que querasteis vosotros Por un aplazamiento más Entre otros tantos Que se ha dado durante esta pandemia Pues lo justificaba un poquito y tal Bueno, yo creo que tampoco Pues anda Toc, toc Abre la puerta que ha llegado papá Llego papá a la liga Abre paréntesis y dice Papá es el Racing Cierra paréntesis Hay que explicarlo todo Hay que explicarlo todo Me ha gustado como finaliza el mensaje Hay que explicarlo todo Porque hay gente que No me malinterpreta todo Aunque por otro lado Tengo que reconocer Que era fácilmente Malinterpretable ese mensaje Pero bueno Ya está Punto Vamos a ver Es que Les gusta el de por buscar las vueltas También es verdad A ver que si pasaría al revés Probablemente también me pasaría Me refiero por el tweet de papá O sea Por el tweet de Por el tweet del Victoria El plazamiento Victoria Yo también lo he asaltado Lo he hecho hacer Cabrón Pero Por lo de papá Pues Eso tampoco No no Por eso yo creo que Más polémica de la que tal No No ha dado Y que A ver Opinión Pues yo no No veo ni mal ni bien O sea Yo no soy de alegrarme Cuando O sea Cuando gano Yo no creo que estuviese la situación De De poner un tweet O de decir de por Majo Saludo al campeón A ver Eso no lo puse en Twitter Pero sí que hay que reconocer Que esos cánticos Aparecieron Por el ayuntamiento Yo personalmente no lo haría Pero Bueno A ver En una celebración Se dan estas cosas Estás eufórico No pienses muchas cosas A ver Tampoco Tampoco No has hecho nada Así A ver Hay que ser coherentes Hay que ser sinceros Hay que reconocer que Esos cánticos Contra el Deport Se dice y ya está Estuvo mal Estuvo mal Yo no los hubiera hecho Yo tampoco O sea No hay que hacerlo Entiendo que en un momento de euforia Cojas y hagas ¡Aol! Pero Lo puedo entender Pero Siempre yo opto por la rivalidad Eso es A ver Yo es que es lo que dices Yo puedo entender Que con la euforia Lo sueltes Vale Es que es entendible Y probablemente Si hubiese sido la inversa Muy probablemente Lo hubiese pasado Y lo de Twitter Del aplazamiento Pues Eso es ya para Buscar polémica Y luego lo explica Bueno Pues A ver Para mí La mayor polémica Está en todo caso En los cánticos En los de Twitter Como se puede interpretar De diferentes formas Yo ahí Tampoco le veo mayor Mayor polémica Pero de los cánticos Tengo que reconocer Que ahí sí que Si ya del Deportivo Me hubiese molestado Pero estoy seguro Que hubiese sido al revés Y hubiese pasado lo mismo Y yo Aunque me hubiese molestado Hubiese dicho Lo entiendo también Lo entiendo Porque estás en una celebración Y te acuerdas de tu rival Por mucho que haya rival Ideas sana Le has dedicado unas palabras Un poquito feillas Eso hay que reconocerlo Nos vamos a las luces Del estadio ¿Por qué digo las luces? Bien Las puertas Ya están Remodelándose Ya están ahí Con los andamios Pinque pinque pango La llave inglesa Remodelando las Las puertas ¿Qué trayes? No, no, de nada De nada Que me he hecho gracia Lo de la llave inglesa Humor inglés Bueno, sí Desde el lunes Están ya con esas reformas El lunes están ya Cambiando las bisagras Ahí Algunas se les ha podrido Se les ha caído encima Hostia Pero luego al agarrarlas Como se han podrido en su mano Han dicho Se desvadecen No pasa nada Se desintegran Y bueno Ya las están cambiando por fin Ahora ¿Qué pasa? Ah Nos dice Plomo Racing Nos dice ¿Las puertas son nuevas O solo las han pintado? Creo que son nuevas Tengo entendido Que las están cambiando Sí, ¿por qué? El problema no era la pintura El problema era que Están oscidadas Este es un fiasco Entonces las están cambiando Alejandro Bermejo Te lo contesto Por zonas Por zonas O sea, empiezan por Prensa O sea, por la zona Donde están las banderas Y el escudo del Racing Y pone Real Racing Tour de Santander El principal, vaya Sí, y van así ¿Cómo es así? Pero por ¿Siguen por norte o por sur? Siguen por norte Por norte Vamos, es lo que he visto yo La última vez que ha pasado Igual la han hecho así Un giro de 180 El principal norte este Sur Principal norte este sur Y no hay más puntos carretales Pablo Bueno, pues nada Con eso Con la puerta sí Pero En el parlamento Cantabro No sé si fue ayer O antes de ayer El PP Que es el actual Mandatario del gobierno De Santander Dijo que Bueno Es que Creo que un secretario Creo que no fue la alcaldesa Pero fue un secretario Dijo que Ya no lo veía tan acuciante Aquello de las luces Que ya no lo veía patando Como dando alargas En plan Esto Se va a alargar un poquito Y Ciudadanos PSOE Y PRC Les respondía Pablo Les respondía Les decía ¿Qué esto qué es? Porque Nuevamente Vemos como el Ayuntamiento De Santander Intenta Deshacerse Vamos a decir De esa responsabilidad De arreglar el estadio Recordamos que es un dinero Que hay que dedicar ahí Pues oye Parece que el Ayuntamiento Nuevamente Está intentando Evadirlo un poquitín Retrasarlo Lo van a hacer porque está firmado Sí Pero lo quieren retrasar Claro Lo quieren retrasar Y ya sabemos cómo funcionan las cosas Que si lo retraso Retraso un mes Luego resulta que son seis meses Luego un año Luego dos Y luego cuando pasan dos años Dicen Es que ya han pasado dos años ¿Ya para qué? Bueno en fin La cosa es que el resto De partidos políticos Exteriores vamos a decir Al gobierno del Ayuntamiento Pues les estaban apretando Un poquito las tuercas Por ejemplo el mismo Soe Que se pasó por los campos de Sport Este miércoles Si no me equivoco Para ver un poco los desperfectos Y tal Y nuevamente pues Recalcan El poco compromiso Vamos a decir De lo que es la alcaldía De Santander Sobre todo Apuntada directamente A la alcaldesa Que en vez de Vamos a decir Vestirse de racinguista Y todo eso Que realmente demuestre Un compromiso con el club cántabro Y que Reforma el estadio Pues ahí está otra vez La polémica servida Porque parece que lo de las luces Lo quieren retrasar Nuevamente creo que ha enterado En escena el interventor Que nuevamente Que ya sabemos que Interventor Muy racinguista no es Me parece que es un poco más De la gimnástica No, estará contento Porque ahora ganamos Equipo al City Y entonces Pues eso Que se está retrasando Más y más Más y más Lo quieren Delegar Y recordamos que La liga Tiene unas exigencias Tiene unas exigencias Con el club cántabro Para la próxima temporada Imagínate que se plantea Un partido En el que necesites Esa iluminación Y que no Y que no Demos los mínimos Vamos a decir Le puede caer un buen Multazo al Racing Y claro pues Eso ya nuevamente Vuelve a afectar Económicamente Y esto claro Dando por supuesto El riesgo que supone Que se caga un foco Encima de alguien Bueno Es que eso Que ya se ha caído algún foco Claro es que se ha caído algún foco Y eso de que no sea una emergencia Que se te caiga un foco encima No sé Eso es de tener pocas luces A ver No es una No es una emergencia Porque el foco no le cae a nadie Pero vamos Si le llega a caer a alguien Ya se le llega a caer el interventor Cambia de opinión Ya estén los focos cambiados Pero en fin Ya sabes como van las cosas Hasta que no haya un accidente serio Aquí en España Nadie mueve un dedo Bueno en cualquier caso Es así De todos modos Si bien Está firmado Que el ayuntamiento Se hacía cargo De lo de las puertas Y de la iluminación Aún así El Ración para la próxima temporada Va a tener que renovar cositas Va a tener que dedicar Un presupuesto Importante A ciertas renovaciones Creo que hay una zona Del estadio Que está hundida Otras partes perfectas Bueno asientos Y demás Recordamos que Tiene que haber asientos En la totalidad del estadio La liga no permite Que haya zonas del estadio Donde los espectadores Estén de pies O por lo menos Tiene que haber un asiento Donde puedan Pues eso Sentarse Con lo cual Va a haber que Va a haber que invertir dinero Tanto por parte del ayuntamiento Como por parte del Racing Este verano Para adaptar nuevamente Los campos de sport A la liga Smart Bank Y bueno pues poco más No sé ¿Qué opináis? Yo aquí abro otra vez El debate de decir Abro el melón Abro el melón Habrá quienes digan ¿Por qué el ayuntamiento Tiene que pagar? Oye Es que el Racing Es que es un filón económico Tanto para la región Como para el ayuntamiento Vamos a ver Te recuerdo Cómo estaban los Y aparte que el estadio Se lo hizo el ayuntamiento A cambio de que el Racing Le diera la parcela La parcela que está en Mesones O sea Que no es una parcela Que esté en la calle Castilla No estoy despoticando En la calle Castilla Pero vamos a ver Una parcela en el Sardinero Joder Es que eso Es que eso era privado Era propiedad del Racing Se lo cedió el ayuntamiento A cambio de que le hicieron el estadio Sí Sobre todo A ver La polémica de eso Es que no se acordó Quien se encarga del mantenimiento De ese estadio Claro Pero el caso es Que si haces eso Aunque hayan pasado Los años que hayan pasado Pero yo a lo que iba Era Aquel que diga ¿Por qué el ayuntamiento Tiene que pagar esto? O sea Me refiero Que el Racing Quieras que no Tiene un impacto muy grande En la Eso también En la región Y en Santander Evidentemente El día del ascenso Estaba en los bares Era lo que quería decir Si no Pregúntale a los hosteleros Este domingo Tanto los hosteleros Al mediodía Como por la noche Incluso A ver si el Racing Tiene tirón o no Vamos a ver Que yo intenté ir a comer por ahí Era imposible Era totalmente imposible Y era un Racing En segunda división Con la gente más animada Con aficionados rivales Que van a venir al Sardinero Cada dos semanas Eso también es Enriquezal O sea Me refiero Vamos a decir Es como algo recíproco Para el ayuntamiento O sea Vamos a tenerlo Eso en cuenta también Efectivamente